hoy os presentamos el vídeo de los top 56 clubes de la tabla histórica de la liga de lituania la liga lituana se disputa de forma soberana desde la independencia de lituania en 1991 y llama poderosamente la atención de que más del 62 por ciento de los 56 clubes que han participado en la liga lituana se encuentran ya desaparecidos bueno sin más demora disfruta de los mejores top 56 clubes de lituania comenzamos en el puesto 56 con un desaparecido el fk minilla cretinga jugó una temporada consiguió ocho puntos fue una vez campeón copa lituana dos veces subcampeón copa lituana en el puesto 55 también el desaparecido fk sidrius marillampollet jugó una temporada ha conseguido nueve puntos puesto 54 desaparecido también el fk paneris vilnius 2 jugó una temporada y consiguió 12 puntos en el 53 el desaparecido jr alza vilnius con una temporada consiguió 13 puntos puesto 52 también desaparecido el fk vililla caunas antes conocido como que linkas caunas jugó una temporada y una temporada y consiguió 14 puntos fue cuatro veces campeón copa lituana y tres veces subcampeón copa lituana en el puesto 51 el desaparecido también fk tauras si aulia y jugó dos temporadas consiguió 15 puntos fue una vez subcampeón copa lituana en el puesto 50 en el puesto 50 el desaparecido lkka del edema caunas jugó dos temporadas consiguió 15 puntos fk reo vilnius desaparecido también este club jugó una temporada consiguió 19 puntos en el puesto 49 fue una vez campeón segunda división en el puesto 48 el fkk a uno llegaría y jugó una temporada consiguió 20 puntos fue dos veces campeón segunda división y tres veces subcampeón segunda división en el puesto 47 el desaparecido fc clay peda jugó dos temporadas consiguió 24 puntos puesto 46 fk yobarás mazeica que hay jugó también también desaparecido jugó dos temporadas consiguió 30 puntos puesto 45 el dfk dainaba una temporada consiguió 35 puntos y fue una vez campeón segunda división en el puesto 44 el desaparecido fk polonia vilnius que también fue conocido como ardena vilnius jugó dos temporadas consiguió 36 puntos fue dos veces campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división puesto 43 el desaparecido fk palanga jugó dos temporadas consiguió 39 puntos fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división en el puesto 42 el fk xiawiliay jugó una temporada consiguió 47 puntos fue una vez campeón segunda división en el puesto 39 el fk zalgiris vilnius dos jugó tres temporadas consiguió 58 puntos y fue tres veces subcampeón segunda división en el puesto 39 el fk zalgiris vilnius dos jugó tres temporadas consiguió 58 puntos y fue tres veces subcampeón segunda división en el puesto 37 este club está desaparecido fk zalgiris Bel��c Narradores fünfowym de encuentro europeos kinderanトiónES usa un gran gran fue dos temporadas consiguió 58 puntos puesto 38 fijaros que escudo tan precioso el fútbol siú gas del sg hay jugó dos temporadas consiguió 62 puntos y fue una vez campeón segunda división en el puesto 37 otro club desaparecido el fk clipe los granitas jugó dos temporadas consiguió 64 puntos. Fue una vez campeón segunda división. En el puesto 36 el desaparecido FK Sakalas Xiaoyai, fundado en 2001, jugó tres temporadas, consiguió 76 puntos. En el puesto 35 el desaparecido FK Vienibe Ukmerke, que antes fue conocido como el FK Ukmerke, jugó seis temporadas y consiguió 77 puntos. Fue una vez campeón Copa Lituana y una vez subcampeón Copa Lituana. En el puesto 34 el FK Dionava, jugó cuatro temporadas, consiguió 82 puntos. Fue cuatro veces campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 33 el desaparecido AFK Neris Vilnius, que también llegó a llamarse Lietubus Maccabi, jugó tres temporadas y consiguió 88 puntos. Fue una vez campeón Copa Lituana y una vez subcampeón Alíga. Puesto 32 el FK Utenis Utena, jugó tres temporadas, consiguió 90 puntos. Puesto 31 el desaparecido Sakalas Xiaoyai, fundado en 1990, jugó cinco temporadas, consiguió 94 puntos. En el puesto 30 otro desaparecido, el FK Ranga Politécnica Kaunas, jugó dos temporadas, consiguió 94 puntos y fue una vez campeón segunda división. En el puesto 29 el desaparecido FK Mastis del Xiaoy, jugó cuatro temporadas, consiguió 97 puntos. Fue una vez subcampeón segunda división. Puesto 28 el desaparecido FK Romar Maceikiai, jugó tres temporadas, consiguió 98 puntos. Fue una vez campeón a Liga. Puesto 27 el desaparecido FK Dainaba Alitus, jugó cuatro temporadas, consiguió 103 puntos. Puesto 26 el desaparecido FK Sirius Klaipeda, jugó cinco temporadas, consiguió 110 puntos. Fue una vez campeón del Campeonato Lituano y dos veces campeón Copa Lituana. En el puesto 25 el FK Gleicinis Vilkas Vilnius, jugó cinco temporadas, consiguió 112 puntos. Fue dos veces subcampeón segunda división. Puesto 24 el FK Egelman Litauin, jugó dos temporadas, consiguió 113 puntos. Fue una vez subcampeón Copa Lituana y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 23 el desaparecido PSK Aras Klaipeda, jugó cinco temporadas, consiguió 116 puntos. Fue cuatro veces campeón Copa Lituana. Puesto 22 el FK Silutei, jugó cinco temporadas y consiguió 122 puntos. Fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 21 el desaparecido Dynava Alitus, también conocido como Alitus Snaige, jugó seis temporadas, consiguió 126 puntos. Fue una vez subcampeón segunda división. En el puesto 20 el desaparecido FK Lituana, jugó cuatro temporadas y consiguió 147 puntos. Fue una vez subcampeón segunda división. Puesto 19 el desaparecido FC Stumbras Kaunas, jugó cinco temporadas, consiguió 150 puntos. Fue una vez campeón Copa Lituana y una vez subcampeón Copa Lituana. En el puesto 18 el FK Pannevesis, jugó cuatro temporadas, consiguió 162 puntos. Fue una vez campeón Copa Lituana y una vez campeón Supercopa. En el puesto 17 el desaparecido FC Bilnius, jugó cinco temporadas, consiguió 182 puntos. En el puesto 16 el FK Nevesis Kedainiai, jugó nueve temporadas, consiguió 198 puntos. Fue cinco veces campeón Copa Lituana y dos veces subcampeón Copa Lituana. En el puesto 15 el desaparecido FK Pannevesis Kedainiai, jugó cinco temporadas, consiguió 251 puntos. Fue una vez subcampeón a Liga. Puesto 14 el FK Tauras Tauraguay, jugó 12 temporadas, consiguió 294 puntos. Fue una vez campeón del campeonato lituano y una vez subcampeón Copa Lituana. En el puesto 13 el FK Kroja Bakroijis, jugó siete temporadas, consiguió 296 puntos. Fue una vez subcampeón a Liga. En el puesto 12 el FK K1 Zalqiris, jugó ocho temporadas, consiguió 315 puntos. Fue una vez subcampeón a Liga. En el puesto 11 el desaparecido FK Kareda, jugó seis temporadas, consiguió 359 puntos. Fue dos veces campeón a Liga y dos veces campeón Copa Lituana. En el puesto 10 el desaparecido FK Betra Vilnius, también conocido como Betra Rudisques, jugó ocho temporadas, consiguió 398 puntos. Fue una vez subcampeón a Liga y cuatro veces subcampeón Copa Lituana. En el puesto número 9 el desaparecido fútbol club Xiaoyai, jugó 11 temporadas, consiguió 437 puntos. Fue una vez subcampeón Copa Lituana y una vez campeón segunda división. En el puesto número 8 el FK Ritegiai, antes conocido como FK Trakai, jugó nueve temporadas, consiguió 463 puntos. Fue dos veces subcampeón a Liga y una vez subcampeón Copa Lituana. En el puesto número 7 el desaparecido FK Incaras Kaunas, jugó 13 temporadas, consiguió 467 puntos. Fue dos veces campeón a Liga y siete veces campeón Copa Lituana. Puesto número 6 el FK Vanga Garxdai, jugó 16 temporadas, consiguió 476 puntos. Fue dos veces subcampeón Copa Lituana y dos veces subcampeón segunda división. Puesto número 5, fijaos que escudo tan precioso, es que soy la de los escudos. Bueno, en el puesto número 5 el desaparecido FK Atlantas Klaipeda, jugó 23 temporadas, consiguió 1000 puntos. Fue dos veces campeón Copa Lituana y tres veces subcampeón a Liga. Puesto número 4 el desaparecido FK Kaunas, jugó 20 temporadas, consiguió 1091 puntos. Fue dos veces subcampeón a Liga y cuatro veces campeón Copa Lituana. En el puesto número 3 el FK Suduba Marillampolet, jugó 22 temporadas, consiguió 1179 puntos. Fue tres veces campeón a Liga y tres veces campeón Copa Lituana. Plata en el número 2 para el desaparecido FK Ekranas Panebezis, jugó 25 temporadas, consiguió 1342 puntos. Fue siete veces campeón a Liga y cinco veces campeón Copa Lituana. Puesto número 1 el oro para el FK Zalgiris Vilnius, jugó 32 temporadas y consiguió 1859 puntazos. Fue diez veces campeón a Liga, catorce veces campeón Copa Lituana, siete veces campeón Supercopa, doce veces campeón a Liga, seis veces campeón Copa Lituana y tres veces campeón Supercopa. Otra característica de la Liga Lituana es que hay varios casos co-clubes que han utilizado el monombre de anteriores clubes desaparecidos. Solo cinco clubes han logrado tener al menos 20 temporadas disputadas y el Zalgiris de Vilnius solo se perdió una temporada de las 33 existentes. Y bueno, aquí ponemos punto final por hoy, solo por hoy. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo sobre las tablas históricas europeas. Disfruta del vídeo. ¡Chao!